En este vídeo vamos a realizar una pieza de chapa metálica y para ello voy a utilizar, mira, vengo aquí, a esta pestaña de chapa metálica, voy a utilizar esta función, brilla de base y esta aquí, brilla de arista, entre otras ellas. Y para ello voy a empezar con el diseño de la pieza, mira, vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, aquí voy a seleccionar este plano lanzado, vengo aquí ahora, en línea, tomo referencia aquí, en el origen, y desde ahí hasta aquí, vertical, horizontal y vertical, vale, hasta ahí, vamos a referencia y hasta ahí. Una vez así, voy a acotar, selecciono esta línea, esta longitud, 50 y enter, esta de aquí, 40 y esta otra, 40. Una vez así, y aquí hasta aquí. 25. Cierro, salgo del croquis, control más 7 y ahora vengo aquí, a esta pestaña de chapa metálica, vengo aquí. Brilla de base pestaña, selecciono este croquis. Vengo aquí, a dirección 1, plano medio, una distancia aquí, de 40 y enter, aquí una anchura de 1 y el radio de pliegue 0,5. Lo demás lo voy a dejar como está. Vengo aquí y aceptar. Voy a dibujar ahora la brilla de arista, mira, vengo aquí, brilla de arista, pincho aquí en parámetros de brilla, mire un poco la pieza y selecciono esta lista de aquí. Esta longitud, por ejemplo, la posiciono ahí, vengo aquí, 25 y enter, y aquí selecciono, esta opción de aquí, que es intersección virtual interna. Y aquí selecciono posición de brilla, esta de aquí, que es material exterior. Una vez así. Aquí el ángulo 90 grados. Lo demás lo dejo como está. Vengo aquí y aceptar. Voy a hacer lo mismo aquí. Vengo aquí, brilla de arista, parámetros de brilla, pincho aquí, selecciono esta arista de aquí. Vengo aquí, esta distancia, 25 y enter, y los demás parámetros los dejo como está, que son los mismos que para esta brilla. Vengo aquí y aceptar. Continúo dibujando, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, aquí selecciono esta cara de aquí. Vengo aquí, línea constructiva, tomo referencia aquí, en el origen, y desde aquí hasta aquí realizo una horizontal que pase por el origen. Y una vertical, tomo referencia ahí, y desde aquí hasta aquí, una vertical que también pase por el origen. Vengo aquí, círculo, y aquí en esta parte realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y voy a cotar del centro hasta aquí, esta distancia, 42 y enter. Cote inteligente, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, esta distancia, 12 y enter. Selecciono este círculo, y en este círculo, como referencia aquí, en el centro, y en esta vertical realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y voy a cotar. De aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, esta distancia, 12 y enter. Selecciono el diámetro, 8 y enter, y ahora cierro, salgo del croquis, control más 7, vengo aquí, a esta pestaña de chapa metálica, pincho aquí, extruir corte, que sea pasante, vengo aquí, y aceptar. Y ahora para realizar estos dos agujeros aquí, en la otra parte, vengo aquí, operaciones, simetría, aquí le hago que sí, pincho aquí, aquí selecciono este plano de vista lateral, y aquí, operaciones, para hacer simetría, pincho aquí, y selecciono cortar, extruir 1, vengo aquí, y aceptar. Continúo, vengo aquí, hasta la pestaña de croquis, croquis, selecciono esta cara, y ahora círculo, tomo referencia aquí, en el origen, en esta vertical, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, pincho otra vez en el centro, y realizo otro, un poco más pequeño, voy a cotar, en el centro al origen, esta distancia, 35 y enter. Y ahora selecciono este círculo, este diámetro 15, y este de aquí, el pequeño, 8 y enter. Una vez así, vengo aquí, alinea, de aquí a aquí, una vertical, horizontal, como referencia ahí, y vertical. Y ahora vengo aquí, recortar entidades, quito este trozo, y vengo aquí, línea constructiva, tomo referencia ahí, y desde aquí hasta aquí, realizo una horizontal, que pase por el origen, y ahora vengo aquí, vengo aquí, crear simétrica de entidades, pincho aquí, las entidades son esta, 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 y esta, con respecto a, pincho aquí, selecciono esta línea, vengo aquí, y aceptar. Y ahora, pincho aquí, pase ahí, de croquis, vengo aquí, chapa metálica, y pincho aquí, mira, base pestaña, vengo aquí, y aceptar. Voy a cambiar la apariencia de la chapa, mira, vengo aquí, edito la apariencia, vengo aquí, selecciono este tono de color verde, vengo aquí, y aceptar. Y quería comentarte, una cosa más, suscríbete al canal, para apoyarlo, y ahora voy a redondear estas esquinas de aquí, esta aquí, esta, y esta, para ello, vengo aquí, a esquinas, pincho aquí debajo, y aquí, romper esquinas, recortar esquinas, pincho aquí, aquí selecciono, tipo de rotura, redondeo, selecciono, selecciono esta lista, esta otra, esta, y esta aquí, y este radio, valor de 5, vengo aquí, y aceptar. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues dejadme un comentario, no te olvides de suscribirte al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.